Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Servicio para las personas mayores y su entorno. El primer Congreso Internacional de Gerontología y Expo Bienestar. Para informarlos sobre la primera jornada de conferencias que comenzamos con la doctora Julia Blandín, quien se expresa de la siguiente manera. Nos congregamos en el Hotel Cottage, en Carrasco, en Montevideo, con motivo de celebrar el primer Congreso Internacional en Gerontología. Un evento sin precedentes en Uruguay. No se había realizado este evento anteriormente. Y por lo tanto, no solamente celebramos la convocatoria, sino además la importancia de la temática del cuidado de las personas mayores. Algo que realmente nos preocupa, nos convoca, nos interesa trabajar y cada vez más de cerca, con un excelente grupo de profesionales que van a pasar a lo largo de estos dos días por el Congreso. Contamos con 28 presentaciones y además 36 expositores que han participado tanto de España, Estados Unidos, Argentina y nuestro país Uruguay. En estos dos días estaremos viendo todo lo que se refiere a biopolítica, a ciencias de la salud, a telemedicina, a gestión sanitaria, todo relacionado en pos de los cuidados de nuestras personas mayores. Sin duda que el fin de este evento tiene el objetivo de priorizar la salud, sobre todo de las personas mayores, y la calidad de vida. Esa atención que podemos brindar a través de la prevención, de la promoción, de los cuidados, que sin duda van a ser un cambio relevante en lo que tiene que ver a nivel de nuestra sociedad. Uruguay cuenta casi con un 15% de personas mayores y este dato se va a incrementar para el 2050. Eso nos obliga a estar preparados, a capacitarnos y a realmente darle el lugar que corresponde dentro de las políticas públicas y sanitarias a este grupo de población. Así que con mucho gusto los esperamos y estaremos compartiendo toda esta información para poder generar el cambio que estamos necesitando en nuestra sociedad. Los proyectos de ley sobre maltrato, vejez y sociedad civil también dicen presente en este Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Silvana Pérez Navita, soy representante nacional y estoy representando al Parlamento justamente en este primer Congreso Internacional de Gerontología. Es un honor que esto tome lugar aquí en nuestro país, en Uruguay, ya que es un tema que muchas veces lo hemos visto relegado en la sociedad y es más que importante este tipo de instancias informativas, pero por sobre todo que busquen justamente mejorar en nuestro país la calidad de atención a nuestros adultos mayores. Sabemos que es una etapa de la vida muy frágil, en la cual se necesitan mayores cuidados y justamente que los mismos sean de calidad. Estamos presentando esta semana un proyecto de ley, que es una modificación, una ley ya existente, la 19.791, que justamente lo que apunta es a que todas las instituciones, sean educativas o de cuidado, como por ejemplo las residenciales, tengan el derecho de exigir un certificado, como lo que sería un certificado de buena conducta, a quienes van a contratar para el cuidado del adulto mayor. Entonces lo que estamos agregando a esta ley, que principalmente tenía delitos de carácter de abuso sexual, estamos agregando otros ítems que nos parecen muy importantes, entre ellos la omisión de asistencia, todo lo que tiene que ver con el abuso de firma en blanco, entre otros. Es muy importante para nosotros que esto se apruebe en el Parlamento, porque da un marco de mayor garantía al momento de contratar personal, justamente que confiamos para crear a nuestros adultos mayores. Así que bueno, esperamos que esta iniciativa se haga adelante. Como les decía, es de nuestro mayor interés que en la etapa más vulnerable de la vida, nuestros ciudadanos tengan mayores garantías. Muchísimas gracias. Y también desde aquí, y como es habitual, atendemos a todas sus consultas. La doctora Gabriela Novello responde a interrogantes sobre la tosis palpebral. La tosis palpebral se define como el descenso del párpado superior de su posición normal. La posición normal se ubica a nivel de lo que es 1 o 2 milímetros de limbo esclerocorneal. Ahí es donde está ubicado el párpado superior. Cuando la posición de este párpado baja este nivel, estamos en lo que se llama tosis palpebral. Hay diferentes grados que se miden, que van desde 2 milímetros, cuando es una tosis leve, entre 2 y 4 milímetros, cuando estamos hablando de una tosis moderada. Y cuando desciende el párpado superior más de 4 milímetros del limbo esclerocorneal, estamos ante una tosis del párpado superior severa. Esto que genera una afectación funcional de la mirada, disminuyendo notoriamente el campo visual, así como también el paciente adquiere diferentes posiciones y formas de poder ver, tiene una solución y es una solución quirúrgica que se pueden realizar mediante anestesia local, un procedimiento que dura aproximadamente una hora como mucho, dependiendo de la técnica que se opte. Cada procedimiento tiene sus indicaciones y es personalizado, pero dentro de ellos contamos con lo que es la resección en bloque de los componentes posteriores del párpado, de la lámina posterior, así como también otro que es la reposición de la poneurosis del músculo elevador del párpado, que es la frecuentemente más afectada. Al reponer esta poneurosis se resuelve esta patología. Y otra técnica que se realiza también en nuestro medio es la suspensión frontal mediante puntos de sutura que van desde el párpado superior a el músculo frontal. En conclusión, la caída del párpado, que es de múltiples causas, pueden ser congénitas y adquiridas, tiene una solución quirúrgica en donde se resuelve esta patología y mejora la calidad de vida del paciente. Y el doctor Nicolás González Gardeol responde a consultas en este espacio de sexología clínica. Respondiendo a la pregunta de que si el pene se fractura, la respuesta es sí. Pero no porque tenga hueso. Lo que se fractura son los cuerpos cavernosos del pene que están rodeados por una túnica llamada albujinia que cuando esta misma se raja, se resquebraja, existe la fractura de pene como tal y la misma puede ser muy dolorosa y tiene que acudir uno muy rápido a su centro más cercano de urgencias. El pene se fractura siempre y cuando esté recto e impacte contra el cuerpo de otra persona. Los síntomas que vamos a ver primero que nada es un pene torcido, mucho dolor y en el caso de que se lesione la uretra podemos ver la salida de sangre por la misma. Por eso aconsejamos si sucede esto que vayan a la consulta de emergencia para evitar daños mayores. Con la buclera ViviVog puedes crear tus propios peinados sin dañar tu cabello. Es práctica muy fácil de usar y de trasladar lo que permite que siempre tus ondas o risos estén perfectos y tú siempre bien peinada. Solicítala al 092-133-700 o en nuestra web de www.galiot.uy y recuerda que la buclera ViviVog es ideal para regalar o regalarte. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Hoy en día es indispensable lograr el equilibrio de nuestro sistema inmunológico y mantenerlo protegido. En FarmEco tenemos para ofrecerle Inmunomax, una fórmula natural que está compuesta por hierbas medicinales como la uña de gato y la equinacea. La combinación de estos dos productos logra la estimulación del sistema inmunológico haciendo que éste reaccione y que defienda naturalmente al organismo de virus y bacterias. Inmunomax está especialmente indicado para enfermedades o afecciones del sistema respiratorio. Solicite una consulta o más información a través de nuestra web de www.farmeco.com.uy o llame a los teléfonos que figuran aquí en pantalla. Recuerde que en FarmEco estamos para ayudarlo. Presenta Jingo. Darle vida a los años. 095-003-670. www.jingopm.com.uy Debido a la gran cantidad de consultas que hemos tenido vamos a seguir conversando e informándonos acerca de aparatología fija en boca. No podemos concebir hoy por hoy tener aparatología removible. Queremos transmitirles a nuestros pacientes que no se resignen a tener aparatos con gancho o aparatología de poner y sacar en boca. Realmente contamos con todas las herramientas hoy por hoy para que nuestros pacientes tengan una aparatología fija en boca. Tanto sea con sus propias piezas o a través de la implantología. Y pacientes que directamente no tienen piezas contamos con los implantes compresivos, los implantes monoblock que vimos que en el momento se colocan los implantes y antes de las 24 horas el paciente ya tiene todos sus dientes en boca. Esos casos son específicos también para pacientes que tengan poco hueso. O sea que cuando nos consultaban antiguamente de que no tienen cantidad ósea, cantidad de hueso en su boca con este tipo de implantes nuevos también pueden llegar a tener una aparatología en boca y de una manera muy accesible también que eso es importante. Por eso les volvemos a contestar y nuevamente a fijar en concepto de que el paciente busque la manera de no tener una aparatología removible en boca. A veces con poquitas piezas dentales ya puede en el momento transformar su aparato de poner y sacar en una aparatología fija y eso realmente brinda muchísimo confort a nuestros pacientes. Repetimos que no se resignen a tener un aparato de poner y sacar en boca que tenemos las herramientas y buscar siempre la manera de que nuestros pacientes tengan la aparatología fija como si fuesen sus propios dientes brindando el confort que realmente se merecen. Para saber cuál es el aporte de las proteínas, vitaminas y minerales en las dietas vegetarianas y veganas consultamos al doctor Leonardo Sande. Cuando una persona decide transformar su alimentación a vegetariana o vegana debe prestar atención en dos aspectos fundamentales. Uno, el aporte de proteínas y dos, el aporte de vitaminas y minerales. Con respecto al primer punto las proteínas es un componente y un macronutriente fundamental en cualquier alimentación. Y en las primeras etapas cuando las personas deciden volverse vegetarianas o veganas a veces por falta de conocimiento el consumo de proteínas disminuye. Consumen muchos carbohidratos pero pocas proteínas. Debemos explicarle a las personas que proteínas existen en el reino vegetal y se pueden obtener proteínas de excelente calidad. Para los que son ovolácteos vegetarianos el huevo es una excelente fuente de proteínas. Para las personas que tienen problemas con el colesterol recuerden eliminar las yemas y consumir solo las claras que es una excelente fuente de albúmina. También los lácteos como la leche y el queso aportan proteínas de buena calidad. Para las personas que son veganas y no consumen ni huevos ni lácteos el reino vegetal también ofrece proteínas de alta calidad. Una de ellas son los granos como las lentejas, los frijoles son una buena fuente de proteínas. También los frutos secos aportan proteínas. El tofu, el seitan y la proteína de soja. La proteína de soja es una excelente fuente de proteínas vegetal que además es muy versátil a la hora de preparar. El segundo punto que es muy importante es que la alimentación vegana o vegetariana debe cumplir con todos los requerimientos de vitaminas y minerales. Da la importancia de este tema en próximos programas vamos a tocar este punto. La atención psicológica es muy beneficiosa para cualquier tipo de persona porque no solo nos permite salir de los problemas puntuales que nos están causando angustias, miedos, ansiedades o depresión sino para el desarrollo normal de la vida también que necesiten alguna orientación puntual. Ayuda mucho a poder crecer a poder ver de otra forma el mundo hay un otro que es muy objetivo y puede darles esa devolución para que la misma persona el mismo paciente se pueda dar cuenta de todo el potencial que tiene el ser humano de todo el potencial que tiene la persona y que lo puede sacar adelante y que simplemente estamos trabados en la vida por una cantidad de condicionantes de creencias limitantes de conductas que hemos aprendido que nos han enseñado y que se nos han instaurado. Entonces es hacer también una reprogramación en nuestra mente para poder disfrutar más y mejor nuestra vida. Y desde España el doctor Francisco Gil nos habla sobre los avances en las investigaciones sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Nosotros tenemos la esperanza y creemos que las investigaciones que nosotros estamos realizando van a tener un impacto social o van a ayudar a fomentar el desarrollo de nuevas terapias farmacológicas o terapias celulares que puedan prevenir, frenar o detener o detener de alguna manera la progresión patológica de la enfermedad. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa crónica que afecta a un tipo de neuronas muy específico que son las neuronas motoras. Estas neuronas motoras son las que controlan, las que inervan la musculatura esquelética y por lo tanto son las que controlan los movimientos voluntarios que nosotros hacemos en el día a día, desde andar hasta caminar, hablar o respirar. Entonces, esta degeneración crónica al final acaba con una debilidad muscular progresiva del paciente y en última instancia una parálisis total que acaba con la muerte normalmente entre dos y tres años desde el diagnóstico de la enfermedad. Es una enfermedad muy devastadora dentro de las más devastadoras de las enfermedades neurológicas. La propagación tipo-periónica de la enfermedad hace que a día de hoy no tenga freno y no sea tratable. Nosotros estamos estudiando los mecanismos tempranos tanto moleculares como biológicos por los cuales este tipo de depósitos proteínicos están sucediendo dentro de las células nerviosas con el objetivo de poder encontrar dianas, proteínas u otro tipo de factores que estén participando activamente en la formación de estos depósitos aberrantes y por lo tanto podamos frenarlos. A día de hoy hemos descubierto que muchos de los mecanismos moleculares que tienen que ver con el origen de estos depósitos proteínicos son mecanismos de producción energética de la célula y con ello hemos identificado una serie de dianas de factores con los cuales podríamos frenar el inicio de la formación de estos depósitos aberrantes y con ello creemos que podríamos frenar la propagación proteinopática de la enfermedad y por lo tanto la progresión de la enfermedad. El estudio de estas enfermedades neurodegenerativas como la ELA, el Alzheimer o la demencia frontotemporal es difícil desde el punto de vista metodológico porque a diferencia de otras patologías como los tumores el acceso al tejido del paciente es mucho más complicado porque está dentro de una estructura ósea como sería el cerebro la médula ósea por eso combinamos una serie de modelos tanto celulares como animales para este estudio no cabe duda que es muy importante que nosotros transmitamos el entusiasmo por la investigación a las nuevas generaciones de estudiantes los que están en los colegios los niños etcétera a pesar de que no estamos produciendo a corto plazo ningún producto no estamos generando coches no estamos generando fruta no estamos generando comida pero estamos generando un conocimiento presentó Casmo elegí lo mejor para vos y los tuyos Casmo estamos para cuidarte usando el termoroller puedes remover las cicatrices de acné disminuir las estrías la flacidez y la celulitis de la piel así como también atenuar y eliminar las arrugas del rostro solicítalo ya al 092 133 700 o a la web de www.galliot.uy y recuerda que el termoroller es una buena opción para regalar o regalarse en Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas por eso hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad los accidentes cerebrovasculares es el tema que ha seleccionado para hoy la licenciada Mariana Domínguez docente de Escuela Montevideo de Enfermería en nuestro país como en otros tantos países estamos frente a una problemática relacionada a este tema ya que tiene una alta tasa de incidencia el resultado va a depender de que nosotros podemos identificar en estas personas que padecen esta afección y cómo podemos actuar frente a ello un accidente cerebrovascular es la manifestación aguda de un vaso sea grande o pequeño a nivel cerebral esta afección se puede dar por la ruptura o por una obstrucción si hablamos de una ruptura estamos hablando de una hemorragia y si hablamos de una obstrucción estamos hablando de un infarto cerebral si hablamos de factores de riesgo podríamos decir que por lejos el más importante o el que tiene mayor prevalencia es la hipertensión arterial seguido de el sedentarismo la obesidad una dieta relativamente no sana y las cardiopatías esta enfermedad se manifiesta por dos elementos claves los síntomas focales o un inicio abrupto o brusco nuestro cerebro consta de varias arterias que irrigan determinadas zonas al igual que nuestro cerebro cumple determinadas funciones en determinadas zonas cuando ocurre una ruptura o cuando ocurre una afección de estos vasos se ven enterados algunos síntomas como ser por ejemplo un trastorno en la marcha un trastorno en el habla un trastorno en todo lo que tiene que ver con la fuerza al igual que una disminución del campo visual todos estos síntomas anteriormente mencionados pueden ocurrir en menos de un minuto cabe destacar que los accidentes cerebrovasculares habitualmente no generan dolor por tanto si hay una persona que padece una cefalea intensa que sea de forma abrupta nos va a obligar a descartar cualquier tipo de hemorragia no es lo mismo una persona que tiene habitualmente jaquecas estarlo relacionando con un accidente cerebrovascular es importante saber que el 90% de estos accidentes pueden ser evitables y para ello debemos hacer las consultas pertinentes al médico y realizar un cambio en nuestro estilo de vida ¿cómo identificamos si una persona está padeciendo un accidente cerebrovascular? le vamos a plantear de realizar un esquema que es muy sencillo primero esa persona va a tener que sonreír le vamos a solicitar a esa persona que sonría o que muestre los dientes esa sonrisa debe ser lo más simétrica posible si no lo es si estamos viendo lo contrario podríamos estar hablando de un eventual accidente cerebrovascular otra de las pruebas que le vamos a pedir a esta persona es que levante ambos brazos que los nivele hacia adelante si uno de esos brazos vence la gravedad podríamos estar hablando también de que estamos frente a un posible accidente cerebrovascular y por último le vamos a pedir a esta persona que emita una frase sencilla o puede ser su nombre y si a este paciente esta persona le cuesta o tiene cierta dificultad para mencionar esta frase o nombre también podríamos o podríamos orientarnos a un punto relacionado a un accidente cerebrovascular que debemos hacer cuando una persona está cursando un accidente cerebrovascular lo primero es trasladarlo lo más rápido posible al primer centro de salud que tengamos cerca e ir notificando al médico del centro para justamente ser recepcionado a la brevedad cuando llegue la gran mayoría de las personas que presentan un ACV no tienen alteración en la vía aérea ni en la vía circulatoria por tanto es muy importante que nosotros si tenemos a disposición un vehículo los traslademos por nuestros propios medios tiempo es cerebro y minuto que pasa son neuronas que mueren que es lo que nosotros queremos tratar de evitar y en el marco del primer congreso internacional de gerontología el doctor Asadur Chekmenyan se refiere a su disertación nos habla sobre la cápsula endoscópica buenos días es un gusto estar con ustedes en este primer congreso GINCO la REBA a nosotros ha sido un gran honor y un mayor placer poder compartir sobre este tema de la cápsula endoscópica en el contexto del adulto mayor la cápsula endoscópica ustedes saben escucharon hoy los que pudieron es un instrumento que es muy pequeño que al tragarlo nos va filmando por dentro y nos permite obtener un número muy importante de imágenes y a través de esas imágenes hacer diagnóstico esto es muy útil en el adulto mayor sobre todo en el que no se puede trasladar en el que no puede concurrir a un centro asistencial a realizarse procedimientos invasivos y este instrumento esta tecnología permite ir a donde esté la persona donde esté el paciente y en ese mismo lugar realizar un procedimiento de última tecnología con unos avances enormes que tiene esta cápsula en sí misma y a través de esa filmación poder hacer diagnóstico fue muy grato el haber compartido los minutos junto a el doctor Pablo Machado con quien trabajamos juntos en esto y en la charla y junto al público ver también ese reporte por parte del público en lo que hace al encare del paciente del paciente adulto mayor con patología digestiva y con esa patología digestiva oculta cuando no se sabe qué es y cuándo hay que requerir a tecnologías o a procedimientos muy complejos y muy invasivos entonces esto viene a ocupar un lugar en todo ese en todo ese ambiente minimizar los riesgos minimizar la complejidad minimizar los traslados y abordar al paciente como siempre se quiere de una manera integral y y de forma eficaz con este equipamiento podemos hacer diagnóstico de un número importante de patologías pero quizás el abordaje principal y el donde tenemos mayor rendimiento es en esa anemia que presentan los pacientes y no sabemos el origen de la anemia pacientes que requieren transfusiones o que requieren un uso continuado de hierro y no sabemos por qué eso sucede la cápsula nos permite hacer el diagnóstico hacer un diagnóstico preciso y poder ir y enfocar un tratamiento dirigido al problema que tiene el paciente quizás esa sea una de las indicaciones principales la innovación que tenemos aquí con la cápsula endoscópica es justamente eso hacer un diagnóstico mínimamente invasivo o no invasivo mejor dicho porque ya la endoscopía es mínimamente invasiva acá lo que podemos es tragando una cápsula sin ningún tipo de conexión física con el exterior todo es remoto es por radiofrecuencia registrar las imágenes obtener un video de una calidad muy alta que unido también a una inteligencia artificial a un programa con inteligencia artificial más todo lo que hacemos nosotros al mirar las imágenes bueno nos permiten hacer un diagnóstico muy preciso de las lesiones de tu digestivo y con las palabras de la licenciada Silvina Fernández Berthegen directora de GINCO Darle Vida a los Años nos despedimos con la promesa de que en próximas ediciones continuaremos compartiendo con ustedes lo que fueron las jornadas y las disertaciones de los profesionales en el primer congreso internacional de gerontología y expo bienestar realizado aquí en Uruguay una vez más estoy aquí con ustedes para agradecerles realmente la compañía en todo este evento y no solamente presencial sino desde lo virtual y una vez más también agradezco la compañía y el acompañamiento porque no es poco de Hablemos de Salud realmente fue alguien que me ayudó en este nuevo desafío que hoy emprendimos entre todos y creo que se abrió una nueva etapa en GINCO Darle Vida a los Años un espacio que esperamos poderlo volver a repetir el año que viene y nutrirlo de aún más elementos que a ustedes les sea útil para todo lo que van realizando en el día a día para mí y todo mi equipo fue un gran desafío que día a día nos hemos encontrado cómo desarrollar y solucionar para que todos estemos contentos y poder cubrir las expectativas de todos ustedes ahora de haber terminado este hermoso evento porque no lo puedo dejar de decir que me siento orgullosa de mi equipo y de mí vaya la humildad para haber vivido dos días llenos de grandes profesionales empresas de gran jerarquía que nos han acompañado y ayudado a irnos con herramientas conocimientos experiencias de verdad que me voy con gran impulso y voluntad para seguir trabajando por ustedes por toda la gente que los rodea por los servicios que nos brindan mayor bienestar y calidad de vida en todo momento así que próximamente seguramente vamos a estar armando nuevas cursos jornadas donde he quedado con algunas empresas armadas con convenio para seguir adelante los espero y